Cuba Información Hay temas del diálogo La Habana-Washington sobre los que los grandes medios internacionales han decidido mutilar la mitad de la información. La compensación por las propiedades o empresas de Estados Unidos nacionalizadas en los primeros años de la revolución, tema que se abordará en algún momento, es uno de ellos. Los medios hablan de la obligación que tiene Cuba de compensar a Estados Unidos, pero no dicen que fue Estados Unidos quien se negó en su día a negociar estas compensaciones, ya que apostó por derrotar militarmente al gobierno revolucionario. Y ocultan también la exigencia de compensaciones económicas por la parte cubana. La reparación histórica por medio siglo de bloqueo económico o por la pérdida de vidas humanas y destrucción de propiedades a causa de ataques armados, guerra biológica e intentos de invasión. También la ocupación por la fuerza de la Bahía de Guantánamo desde 1903 debería tener una compensación para Cuba posterior a su devolución. Otro tema que los medios solo cuentan a medias es el de los supuestos presos políticos. Inciden en que Washington presiona a La Habana para la liberación de presos cubanos. Pero nada dicen sobre los presos de motivación política en Estados Unidos, 474 según un registro reciente. En este terreno Washington acaba de rechazar la propuesta del presidente Nicolás Maduro de realizar un canje entre el golpista venezolano Leopoldo López y el preso político puertorriqueño Oscar López Rivera, quien lleva 33 años encarcelado en Estados Unidos. Son los mismos 33 años que le quedan por cumplir en prisión al soldado Bradley Manning. Su delito, recordemos, actuar en conciencia y revelar al mundo a través de Wikileaks los asesinatos del gobierno de Estados Unidos en sus guerras por apoderarse de los recursos naturales de numerosos países. Un tema, por cierto, al que los grandes medios dieron carpetazo hace años. Será porque la muerte de seres humanos, las torturas, la violación masiva de derechos humanos, si son cometidos por Estados Unidos, pronto dejan de ser noticia.